El cáncer es una enfermedad que hace que un grupo de células del organismo crezcan de manera anómala e incontrolada, dando lugar a un bulto o masa. Esa enfermedad causó 1,4 millones de muertes durante el 2020, por lo que varios sectores de la salud alzan su voz para concientizar sobre el impacto real que tiene el cáncer en pleno siglo XXI. En la actualidad el diagnóstico de cáncer implica tener una enfermedad potencialmente grave, pero ante la cual ha habido dos cambios importantes. Por un lado, podemos emplear el término cáncer con normalidad, asumiendo que es una enfermedad y no tiene ninguna connotación absolutamente lejana al concepto propiamente de enfermedad. Y en segundo lugar, que es una enfermedad para la cual hoy día existen tratamientos que la pueden curar o bien la pueden controlar ayudándote a vivir día a día. A mis 29 años fui sorprendida por esa enfermedad y jamás imaginé que a mí, una mujer común y corriente, saludable, con un estilo de vida normal, le pudiera llegar a este tipo de enfermedad. Eso nos quiere decir que el cáncer está entre nosotros, que a cualquier persona le puede ocurrir. Bueno, realmente es un tema bastante difícil a veces de afrontar y hablar, pero llega un momento en que cuando uno se adentra a la situación de cada paciente, es donde uno reconoce lo que realmente vive esa persona. Si no se toman medidas para prevenir y controlar el cáncer, se prevé que el número de personas que serán diagnosticadas con cáncer aumentará en un 55%, lo que significa aproximadamente 6,23 millones de personas para el 2040 en la región de las Américas, lugar donde actualmente el cáncer es la segunda causa de muerte. Aquí estamos hablando que el cáncer está siendo ya prácticamente una enfermedad crónica. Como todas las enfermedades crónicas, es importante la prevención. Yo creo que es fundamental intentar rellenar los hábitos tóxicos, la mala alimentación, la falta de ejercicio. La estadística nos deja ver que el cáncer es una enfermedad muy mortal, pero también es una enfermedad que se puede curar y prevenir si se detecta a tiempo. Por eso, muy importante ir al médico, hacerse el autoexamen, seguir con mucho juicio nuestros chequeos y cada cosita que no esté bien, que nos duela, que nos parezca normal, no pasarla por alto, porque esas pequeñas alarmas son las que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Bajo el lema Yo Soy y Voy A, la comunidad global conmemoró este 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer. La Organización Panamericana de la Salud se une a este esfuerzo con un llamado a que todo el mundo, a nivel colectivo e individual, se comprometa a fortalecer las acciones dirigidas a reducir el impacto del cáncer, una situación real que no desaparece en estos tiempos de pandemia.